Estoy muy fuerte, no te metas conmigo, que te... fíjate... No, es una broma, es una broma. Le digo, no te metas conmigo, que fíjate cómo estoy fuerte. Que nos gusta verla así, arropada por todos sus seres queridos, que está feliz. Yo soy muy feliz con vosotros también, sois parte de la cultura, sois parte de la vida nuestra. Si somos uno, somos uno. Una compañera, Concha Velasco, también está muy presente aquí en esta alfombra, que también se le echa de menos a la gran Concha Velasco. Oh, sí, sí, sí. La quiere mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Es una magnífica persona y siempre se ha comportado excelentemente, muy bien. Historia también de nuestro país. Historia de nuestro país, historia, sí, sí. Muchas gracias, como usted.